hola en este nuevo mini tutorial te voy a enseñar cómo insertar un vídeo en una página de wordpress por ejemplo o en tu página web y evitar que aparezcan los vídeos relacionados cuando termina de reproducirse el vídeo bueno lo primero que hacemos es vamos al vídeo en cuestión yo voy a usar este vídeo que hice para un cliente y lo que generalmente se hace es tocar el botón compartir y o bien copiar el link del vídeo y pegarlo si es que tienen algún sistema de que directamente que pegar el link o venimos a incorporar copiamos todo este choclo de texto y lo pegamos pero qué pasa cuando hacemos esto vamos a hacer la prueba acá estamos editando la página pego lo que copie en la página de youtube guarde los cambios yo uso el salient por si algunos le interesan cuál estoy usando venimos y ya se cargó la página y venimos y aparece acá la página le corto el sonido vengo hasta el final así no vemos todo el vídeo termina y me tira sugerencias de otros vídeos y no quiero que los los visitantes de la página o los clientes de esta página aparezca todo esto quiero que solamente aparezca el vídeo y bueno ahí es donde viene esta pequeña edición que tenemos que hacer del código bueno acá estamos en la página lo que tenemos que hacer es bastante sencillo editamos este código que habíamos copiado en la página lo podemos editar acá o lo podemos editar en la página de youtube pero vamos a editarlo acá que es más sencillo esta es la dirección del vídeo que es lo que tiene que buscar bueno acá lo que tenemos que poner es signo de interrogación rel rel de relacionados sería obviamente igual 0 lo que estamos haciendo con esto es decirle que que los relacionados sean obviamente 0 ponemos guardar los cambios hacemos la vista premia de los cambios acá se va a cargar la página bien ya se cargó bajamos hasta dónde está el vídeo le damos play vamos hasta el final para no verlo todo otra vez termina el vídeo y listo no aparece ningún relacionado queda todo mucho más prolijo mucho más serio mucho más profesional obviamente bueno espero que les haya gustado este recontra super mini tutorial sobre cómo evitar que aparezcan los vídeos relacionados al final de reproducir un vídeo chau chau